Romana es un músico lírico originario de la Ciudad de México. Ha formado parte de diferentes agrupaciones musicales, en 1990 el trío Los Claveles Marchitos, en 1992 el grupo Versátil Atlántida, en el 93 el grupo Crepical Super Fiesta, en el 94 el grupo de rock Fátila y en el 99 el encamble metal sinfónico Execlor Becordia. A finales de 2012 inicia su trayectoria como trabajador debutando en noviembre en el foro Ojalá. Acopla canciones con diversas temáticas tales como el amor, el desamor y la conciencia social. El 1 de octubre toma el nombre Román como su autónimo, su paciente le canta el autor, haciendo homenaje al nombre que originalmente habría decidido para él su mamá. Es momento de hacer algo, porque nos estamos deshumanizando demasiado y cada día más como que perdiendo un poco de esa identidad de que somos humanos, de que sentimos los unos por los otros. La razón no justifica mi sangre, solo es motivo para ver lo valiente que somos todos, los héroes de amor. Mi tierra es de valientes, cinco contra uno y por qué no, este tiene sus ideas, pero nosotros tenemos las almas y somos más. Más. Claro entenderás, son todos y yo soy uno, somos todos y no eres uno. Si no matas a alguien tú no eres de esta tierra No miras que el mío es tu sangre o la mía que está en el suelo ¿De qué nos sirvió de habla si un arma nos dio la razón? No pienso ir a tus marchas de donde no sé si volveré vivo Porque tal vez me manche de sangre aunque la justicia es mi hambre No hambre de humanos, no de mis hermanos Las marchas se encabezan por hombres invisibles Son mártires de sus palabras, aunque los muertos sean otros Somos todos y yo soy uno Somos todos y tú eres uno Si no matas a alguien tú no eres de esta tierra No miras que el mío es tu sangre o la mía que está en el suelo ¿De qué nos sirvió de habla si un arma nos dio la razón? ¿Y qué razón puede justificar la sangre de los demás? ¿Y qué razón puede justificar la sangre que cada noche está en tu bañera? ¿Y qué razón puede justificar la sangre en tus manos o en mis manos? ¿Y qué razón puede justificar la sangre que cada noche está en tu bañera? ¿Y qué razón puede justificar la sangre que cada noche está en tu bañera? Y siempre va a haber gente que no esté de acuerdo Siempre debe existir un paso para la tolerancia y la comprensión Y siempre vamos a tener detractores y quien diga Que lo que tú haces no me gusta y no estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo contigo papi Esta rola va para todos los que saben Que fácil es tocar el infinito ¡Uhhh! 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 He caminado a mi tristeza, a un lado de mi sonrisa, preguntando a la cordura si es verdad esta locura. Pensando en las secuelas, de decir tantas mentiras, como caben en tu boca, como en tu hipocresía. Si después de tanta falsa, el poder se va contiendo, puede irse mi esperanza, más el valor está conmigo. Yo puedo volar, el horizonte es mi amigo, yo puedo volar, sentir el viento y su sentido. Yo puedo gritar y tocar el infinito, yo puedo soñar, dudo que no hagas lo mismo. En verdad puedes creerlo, no hay razón y no hay motivos, pero están todos como buitres, que han abandonado nuestro destino. Yo puedo volar, el horizonte es mi amigo, yo puedo volar, sentir el viento y su sentido. Yo puedo volar, el horizonte es mi amigo, yo puedo soñar, dudo que no hagas lo mismo. Yo puedo volar, el horizonte es mi amigo, yo puedo volar, el horizonte es mi amigo, yo puedo volar, sentir el viento y su sentido. Yo puedo volver, el horizonte es mi amigo, yo puedo volar. Yo puedo volar, el horizonte es mi amigo, yo puedo volar, mi amigo, yo puedo volar, al curado. Dudo que no hagas lo mismo. Dudo que tú hagas lo mío, dudo que tú hagas lo mismo 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 No ves que no es amor O olvidaste cómo se llevaron La fe y la opulencia Si recuerdas cómo se fueron desintegrando Cada uno de sus errores Y cómo los fueron borrando Y hoy están aquí Y no sabemos cómo Cuántas veces su traición nos dejó con hambre Hoy están aquí Y cada uno de sus viejos rostros Tienen el mismo terror que su cara nueva Tenemos lo que merecemos Aunque tengamos corazón Aunque tengamos corazón Somos tan indiferentes Aunque tengamos corazón Tantos años Tantos años Terrores No nos han bastado Para ver los ojos De esos bastardos Si recuerdas Si recuerdas Por la ignorancia te debo Y te dieron espejitos Y te dieron espejitos por tu alma Si recuerdas Si recuerdas Jamás se preocuparon por ti Y solo disfrazaron Tu complicada realidad Hoy están aquí Disfrazados de londa Y tratando de comer la mierda De su nueva cara Hoy están aquí Y nos lleves a luchar Y prefieres morir A menos de ignorancia Tenernos Lo que merecemos Aunque tengamos corazón Aunque tengamos corazón Somos Tan indiferentes Aunque tengamos corazón Aunque tengamos corazón Tantos años De errores No nos han bastado Para ver los ojos De esos bastados Tantos años De errores Que no sean otros 70 años Por favor No nos han bastado Para ver los ojos De esos bastados Que usan nuestra ignorancia Para reírse Para reírse Ignorantes 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 Muy buenas tardes Muy buenas tardes Mi nombre es Román Sigue disfrutando De este concierto Que está hecho para ustedes Muy buenas tardes Gracias ¡Otra, otra, 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 otra! Una canción mía también Como casi todas las que he tocado hoy Escoltamos Escoltamos Que el aire nos oculte Y robémoslo De raza De raza desde el cielo Ahora elévate Que la luna ya no brille Y congélate Que hay que derretir el cielo Puedo morir Entre tus venas Rastros de tu sangre En mi piel Y que vámonos Por la pureza de este miedo Y miremos todos Como consume mi razón Puedo morir Entre tus venas Rastros de tu sangre En mi piel Y se está cayendo El cielo sobre el mar Vamos a flotar Vamos a votar Sobre el espíritu de conciencia Sobre el espíritu de conciencia Ahora mírame Atribillado por tu condena Y cúrame Con la saliva De tus labios Puedo morir Entre tus venas Rastros de tu sangre En mi piel Y se está cayendo El cielo sobre el mar Vamos a flotar Vamos a flotar Vamos a flotar Sobre el espíritu de conciencia Sobre el espíritu de conciencia Oh 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 Gracias por ver el video.